Bienvenidos Ricardo y Alma. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia de tequila. Platíquenme, primero si toman tequila y segundo que aprendieron lo que descubrieron el diablo. Bueno, en sí no soy un fanático de tequila, más que todo cuando hay una reunión, como es un shot, post, nada más, como comentábamos hace rato, es por el convivio nada más. De lo que aprendimos, vaya, la verdad se me hizo algo muy interesante desde la historia del porqué las regiones donde se hacen. Lo más interesante fue la combinación del tequila con ciertas comidas o ciertos postres que de verdad les damos algo diferente, además de la diferencia de sabor de los recipientes. Así es, la verdad es que tenemos una extraordinaria variedad de platillos mexicanos, la gastronomía mexicana nos distingue ya en el mundo, por eso tiene también un reconocimiento colonesco y pues tenemos una gran variedad de marcas con las cuales podemos hacer estos ejercicios. Y bueno Alma, platícanos. ¿Eres tequilera? Bueno, así al 100% no, verdad, pero por carrera profesional, pues conozco la vinculación, lo cual me llama mucho la atención, como me dijo, vamos a ir a una experiencia, una experiencia, una experiencia de tequila, y digo, ok, vamos a hacer. Y rama, me interesa mucho mucho porque aprendo más. Entonces, este, me dedico a las retas primarias, entonces aprende más sobre tequila mexicano, la normalidad que es, o sea, ya tengo una noción más allá, pero que se puede hacer con tequila, no nada más con el vino, o con ciertas cervezas, o con ciertos cargos, o con ciertos cargos, o con ciertos cargos, pero se me hace una experiencia nueva, y la verdad, muy, muy, muy buena. ¿Y cuál te ha gustado más? De los cuatro que probaste, blanco, reposado, añejo, cristalino, o añejo, ¿cuál fue para ti? Dijiste igual. Yo creo que, bueno, mejor para mí, es el blanco, porque creo que es el que conserva mejor sus propiedades, sus sabores, sus aromas, y entonces es como que puro. Entonces, yo creo que entre más tiempo lo dejas, creo que, pues, que cambia muchas cosas, ¿verdad? No deja de ser un buen ciclo, pero prefiero dos. Su paladar refiere el blanco. ¿Para ti? Sí, también. El blanco, ¿vale? Sí, todo el blanco, y nos damos cuenta que nada más es para enfiestarnos, o, 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 para usarla bien, sino tiene otras formas de disfrutar. Así es, es con vivir, poderlo disfrutar, paladear, no de un solo show, tiene muchas características de algunos sabores, que si lo tomas en show, pues no lo vas a poder recibir así, si lo es sin prisa, lo tenemos que cuidar. Pues les agradecemos muchísimo por haber venido. No, mucho agradecido por el lugar. Este es un gasa, y lo que necesite, pues estamos aquí en el universo de aquí. Muchas gracias. Gracias. Hola, Indra, Hola, ¿cómo estás? ¿Bien tú? Bien, también. Bienvenida a Universo Tequila. Dinos de dónde nos acompañas, ¿de qué empresa? Yo pertenezco a Keller Williams, estoy en Home Brokers, es un team que está dentro de la empresa. Nos dedicamos a lo que son los bienes raíces, ya tenemos tiempo en el medio, nos encanta estar aquí. ¿Qué te pareció esta experiencia de tequila? ¿Voy a veras tequilera? Sí, soy tequilera, no soy nacida en Guadalajara, en Jalisco. Soy de Culiacán, Sinaloa, soy de allá, sin embargo me enamoré del tequila un poquito y pues me encanta la idea de estar aquí. ¿Y hoy qué te pareció esta experiencia? ¿Qué fue lo que dijiste? No, guau, esto yo no sabía, o me encantó mezclar esto con esto. ¿Cuál fue hoy por hoy lo que te llevas de este momento? Claro, realmente lo que me encantó o una de las partes que me llamó más la atención es el proceso del tequila. Y cómo tenemos impacto no más en el nivel nacional, sino en el nivel internacional. Eso me encantó saber que somos presentes en varias partes del mundo. La verdad es que ya compiten tequila con las mejores bebidas en el mundo, o sea, no es una bebida para barata, corriente, no. O sea, ha evolucionado tanto que nos abre al mundo, ¿no? Entonces es un orgullo poder decir soy mexicana y no tequila. Claro, claro. Sea de la parte que sea, sea del norte, sea del sur, sea del centro, somos mexicanos y nos gusta y probamos y tomamos lo que hacen, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues entonces te agradezco, esta es tu casa y lo que necesites, estamos aquí en el universo tequila. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenido Carlos a Universo Tequila. Gracias. Bueno, platícanos de dónde vienes y cuál fue el objetivo de esta experiencia, porque él organizó este grupo. Así es. Bueno, pues la verdad es que le pedí a Gaby que nos hiciera el favor de hacernos esta experiencia de tequila en agradecimiento a nuestros clientes. Yo he tenido ya la oportunidad de estar en otras ocasiones aquí y pues desde la primera vez que tuve esta experiencia me di cuenta de lo poco que sabemos sobre nuestra bebida y vergonzosamente como mexicanos que no conocemos realmente lo que en otras partes del mundo a veces se aprecia muchísimo más y se conoce mucho más que lo que tenemos nosotros aquí en casa. Así es, siempre andamos después prefiriendo lo de fuera cuando tenemos un extraordinario producto que es reconocido en más de 120 países dado su calidad, su versatilidad y pues el gusto para todos los momentos y paladares, comidas. Y pues qué bueno, la verdad yo agradezco a Keller Williams por haber elegido Universo Tequila para hacer este acercamiento con sus clientes y poder darles algo diferente a lo que estamos de pronto acostumbrados, ¿no? Sino algo que se lleve en un pedacito del conocimiento de lo que bien hacemos los mexicanos, de lo que significa el tequila para hoy, para nosotros, para México y lo que representen el mundo. Así es, y de hecho la empresa Keller Williams pues que tiene presencia en todos, en muchos países y en la gran mayoría de las principales ciudades de México siempre busca la manera de aportar, de contribuir. Tenemos eventos por ejemplo como el Red Day en el segundo jueves de mayo a nivel internacional donde salimos a dar algo a la comunidad y también somos conscientes o dentro de nuestra cultura está el saber agradecer a las personas que nos ayudan, que hacen posible nuestro trabajo, que son nuestros clientes. Y bueno, pues una experiencia como esta que además de que fue muy sabrosa el degustar diferentes tipos de tequila, sobre todo el contexto cultural, lo que es la bebida, la producción, lo que significa la economía nacional, la generación de empleos, etc. Creo que aporta mucho a la gente, nos sensibiliza como empresarios o como consumidores de tequila o con nuestros negocios, de que hay mucha, mucha riqueza pues en nuestro país, es parte de la cultura mexicana, la bebida como puede ser también la comida tradicional, como puede ser el mariachi, la charrería y que pues lo tenemos aquí en Jalisco. Sí, tenemos de verdad muchas cosas tan bonitas que ofrecer al mundo, tequila por eso decimos que es nuestro regalo de México para el mundo, nos distingue en el mundo por esta bebida y pues qué bonito, qué bonito poder hacer estos grupos en los cuales aparte de este convivencia entre clientes y proveedores, pues también que se lleven un pedacito de lo nuestro y que sea algo agradable, una experiencia diferente y que se le lleven en la mente y en el corazón. Entonces, pues esta es la casa de Kelly Williams para cuando necesiten venir con sus clientes, le agradecemos de verdad la convocatoria, muy buena convocatoria. Pues estamos aquí amigos para ustedes en la Universidad de Kila y muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muy bien.